Hola, hola, esto es Sabor a Gloria, dándole la gloria a Dios. Muchas gracias por el apoyo. Good morning people, this is Sabor a Gloria. Thanks for watching and your support. En esta ocasión voy a preparar un delicioso sándwich que he visto por ahí. Creo que soy la única que no lo he hecho. I think everyone has made this sandwich. I am the only one left behind. But anyways, let's do it. Here I have two eggs. I add salt only, no pepper. Some people like ground pepper or instead the salt they use adobo. But I prefer to use salt, only salt. So, two eggs with salt, butter, cheese and ham. You can add whatever you want. Solamente tengo jamón, queso, dos huevos que le añadí, sal. Hay personas que en lugar de la sal le ponen adobo. Pero a mí me gusta la sal. Por ejemplo, a mi esposo le encanta el adobo. Y yo le puse solamente sal. Y una cucharada de mantequilla. Así que vamos a prepararlo. En esta ocasión ya yo no voy a hablar más. Solamente disfruten la música. 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 Mira, 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 yo traigo el otro apagito. Que te la comete, cóndete uno de esos lositos. Que te la comete, el coco. Mmm, esto huele y sabe a gloria. Bendiciones y buen provecho.